San Pancho Noticias La noche de este miércoles 18 de marzo, según testigos, cuatro hombres a bordo de motocicletas, atacaron a balazos a una persona en la colonia Infonavit del Valle. La víctima resultó con algunas lesiones, y se registraron daños materiales. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los Pueblos del Rincón. San Pancho Noticias